Morena, morenita Morena de ojos negros, regálame un besito, siquiera pa' recuerdos Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que nunca olvidaré Música Si acaso en el camino me llegan a matar, con un tierno suspiro te mandaré a avisar Si algún día en el camino me matan de un balazo, con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdos de una ingrata que nunca olvidaré Música 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 Música